Presiento que tu piel se está arizando en este preciso momento, de tan solo verlos juntos de nuevo. Estuvo excelente, no porque todo lo que te oricé fue todo lo que pasó, sino porque era todo lo que debería de pasar, visitó a su padre para madurar y comprender lo que debería de hacer. Y Matthew ya no iba a ser ningún problema, porque esa es la familia de Jackson, y ahora que ya no está, Avery tiene el camino libre para volverla a reconquistar. Prepárense, porque todo se va a volver simplemente espectacular. Todos sabemos que Owen no tiene nada que hacer con Terry, ese hombre le pertenece a Christina. Cuando una persona está enamorada, a simple vista, te das cuenta de quién está enamorada. No lo puedes negar, pero por el momento vamos a platicar todo sobre J-Pro, y por el momento vete suscribiendo, deja tu like, tu comentario y compartiendo. Y si tú me ayudas con eso, en este canal tienes la oportunidad de ganarte tu propia tarjeta de Netflix, ya que en este canal cada 3000 suscriptores alguien gana una tarjeta, y cada 30.000 esa tarjeta es anual, y para esa nos falta casi nada. Capaces de llegar a ganar. Ahora sí, vamos a platicar. El motivo por el que Jackson se va detrás de cámaras no tiene nada que ver con la temporada. No es porque se acaba toda la historia, es porque el actor tiene una mejor proposición. Como te lo he llegado a platicar desde que empezamos a hablar acerca de Craig, Shonda Rhimes les da su final de acuerdo a como detrás de cámaras lo que hicieron. Alex se fue solo dejando una carta para la producción, y eso es lo que te pusieron. Una miserable y estúpida carta. Porque el güey no dio tiempo para nada más, y te hicieron sentir lo mismo que sintieron en la producción. Se sintió como una vil traición. ¿Saben que ese dinero hará una diferencia para muchos pacientes? Es asombroso. Pero con Jessy es completamente diferente, aunque también es de repente, es por una causa noble, donde invertirá, o ya invirtió más bien, millones para ayudar a los demás. Y es exactamente lo que pasó en el episodio. Va a invertir no solamente económicamente, sino su tiempo para ayudarle a la gente de color, porque está harto de que el sistema solamente beneficie a la gente blanca. Y de cierta manera, Katherine representa a Shonda Rhimes. La mayoría no lo sabe, pero para ser parte de Craig's Anatomy, tienes que ser una activista. Es parte del requisito. No aceptan a nadie que no sea previamente una activista. Así que, está triste porque se va a su niño, pero feliz por el hombre en que Jessy Williams se ha convertido. Así que, en el próximo episodio, vamos a tener su despedida, y se va a sentir muy real, porque será una verdadera despedida. No, claro que sí. Oh, una fiesta sorpresa. Hasta donde sé, eso es lo que se llegó a hacer. Pero bueno, eso lo platicamos como en dos semanas. Por ahora, vamos a adentrarnos en este tema de discusión. Ya sé que no quieres que se vaya Jackson, pero es para su final feliz. Shonda Rhimes ya no tuvo la oportunidad de hacerlo para una siguiente temporada, porque el actor se va, pero te dio su final feliz. Solo piénsalo. Se van a Boston juntos. Ella ya está divorciada, y se van con su pequeña bebé. Y April aceptó irse con Jackson, dejando todo atrás. Ya no tiene ningún problema Jackson con su religión, ni April con él no teniéndola. Como decía mi abuela, este arroz ya se coció. Ya es tarde, te veré luego. No, 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 no.